I just wanna feel this moment presentes nuestras producciones igual que Karina y todo el staff del Salón Glamorosas y quiero agradecer también a la gente de Casa Blanca que me viste en cada programa y como te decimos siempre en Casa Blanca podes encontrar las mejores alternativas de indumentaria femenina y masculino las primeras marcas en la esquina de Santa Fe e Italia de la ciudad de Rosario hechos todos los agradecimientos nos presentamos y comenzamos con todo look Gracias por ver el video Y ahora sí estamos listos para comenzar el programa de hoy y quiero agradecer a la gente de Drags, Fiestas y Eventos que nos acompañen con la bebida de nuestro programa si tienes un evento, un acontecimiento podes contratar una barra que seguramente va a ser el éxito del evento en el caso de hoy nos trajeron este champagne, los pasos de la bodega séptima un extra brut riquísimo que vamos a compartir a lo largo del programa de hoy gracias a la gente de Drags, Fiestas y vamos ya al primer recomendado del día de hoy el primer recomendado del look donde está Lee en la tarde de hoy estoy en Maja compartiendo esta hermosa tarde probando deliciosos vestidos hoy Susana me eligió este vestido, es el recomendado de hoy es un vestido que tiene expandes lo cual significa que amolda perfectamente nuestro cuerpo nos deja respirar y además lucir nuestra figura donde tenemos un poquito más se estira y donde tenemos un poquito menos se ajusta les gustó esa idea así que tengan en cuenta las telas que tenga expandes en este caso tenemos colores que combinan todo perfectamente la tela de este vestido tiene como una textura cuando usted toca pareciera como si hubiera bordado es espectacular, les recomiendo que vengan acá y personalmente lo verifiquen y lo prueben quiero hacer un hincapié especial a los accesorios el sombrero obviamente para dar un look más veraniego para cuidarse del sol, siempre hay que tener en cuenta ese tema con el tema del sol, el sol es bueno pero con límites recuerden eso les quiero explicar que las pulseras que tengo y el collar están hechos, es un bijou con el baño de plata envejecido para que tengan ese aspecto a propósito como si tuviera como si hubiéramos heredado de nuestras abuelitas se acuerdan eh, eso bijou que tiene muchos valores porque tiene muchos años, porque tiene mucho cariño esto está simulado, igual que el collar y combina perfectamente con el vestido y para el último caso, último momento dejé la descripción de este anillo ¿saben qué? esta figura simula, representa un cuadro existe un cuadro real con este motivo en este caso lo tengo miniaturizado el anillo, la figura digamos y lo tengo en mi dedo ¿sí? miren que divertido y es hermoso, hace juego exactamente con todas las tonalidades de mi vestido bueno, ¿qué esperan? vengan a Maja a charlar con Susana y su equipo vengan a probar estos vestidos que tienen todas las variedades y detalles grandes de chicos, de todo tipo de indumentaria ¿sí? están todos invitados gracias Gustavo este es el recomendado de hoy bienvenida al día en nuestro programa de hoy bienvenida una vez más a la gente de Maja un lugar donde podés encontrar indumentaria, marroquinería, accesorios y los mejores regalos si tenés un obsequio para hacer tenés que pasar por Maja por este local exclusivo en el centro de nuestra ciudad Tucumán 1334, Maja ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!